Nora, quien honor merece, compadre. Justo estábamos hablando de eso, Ponchillo, fuera de cámara, que qué bien la estamos pasando aquí en Despierta América y que en esta casita, y lo digo de corazón, se vive una energía tan positiva. Que imagínate, a mí no me importaba... Bueno, tú eres parte de esa alegría. No, claro, ya yo tengo un cuartico aquí en mi casita. ¿No ves que no me importa hacer impacto y Despierta América al mismo tiempo? Me gusta, me gusta eso. Esta es tu casa siempre. En la casita de Birmania Ríos, que es la reina, señores, de New York. Washington Heights dice que viva Birmania Ríos. Hola, Birmania, ¿cómo estás? Ir a Nueva York es así, es algo que todos tenemos que hacer y ojalá que si usted no ha visitado la ciudad de Nueva York, pues algún día tenga la oportunidad. Y es una ciudad donde está súper interactivo, donde hay muchísimas cosas que hacer. No es una ciudad barata, estábamos hablando que es una ciudad cara. Los hoteles prácticamente, Birmania, tú lo sabes, te sale a veces más caro que el mismo viaje. Sí. Así que, pero bueno, ahorrarse un dinerito y de verdad pasarla rico. Si se puede, vale la pena, no hay una Navidad. Te queremos mucho y a toda la gente de La Gran Manzana, les mandamos saludos, que viva la ciudad de Yaqui Guerrero. Vamos a ir a una pausa, señoras y señores, pero... Ay, Dios mío, más adelante. Entérese, pues, qué fue lo que comentó el Pirro, que ya no... ¡Sí, amarito! ¡Vamos a jugar! ¡Venga, Diana! ¡Venga, Diana! ¡Venga, Diana! ¡Venga, Diana! ¡Venga, señoras y señores! El juego es muy sencillo, muchachos. Vamos a divertirnos con esta canción de allá en el recho grande. Lo que hay es tratar de mantener la nota cuando dice... ¡Viví! Al final de los tres. O sea, hay que aguantar ahí. Aguantar ahí. En dos sostenidos. Exacto. En dos sostenidos, exactamente. Hay que aguantarlo. O como dicen, dámela cuando puedas. Así, ahí sostenido también. Ahí va, perfecto. Se llamó un micrófono, Javi, por favor. Ahora, aquí estamos en desventada porque aquí tenemos una cantante, Jimena. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Los polines son chiquitos! Mira, me trajeron este micrófono para ustedes, pero creo que está adaptado a este tamaño de los Morarriana. ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Lalito! ¿Con qué comenzamos, compadre? La mujer primero, ¿no? ¡Jackie, Jackie, Jackie! ¡La linda, Jackie! ¡Por favor, Jackie! ¡Suéltalo! ¡Allá en el recho grande, allá donde vivir! ¡No, no! ¡No, no! ¡Catorce segundos, compadre! Estoy realmente impresionado. No está nada mal. No está nada mal. Muy bien, Jackie. Muy bien. compadre, ahora mi compadre Poncho de Anda ahora yo y el único consejo es compadre ya va, ya va, ya va sigue la alegría en Despierta América oye, cuánta gente le dice el encanto que está feliz de la vida porque esta semana Puerto Rico de verdad que apoya mucho a Despierta América y te cuento, tienes que pasar unas navidades en mi país porque hacemos parranda, es increíble el espíritu navideño en Puerto Rico lo añoro muchísimo mañana el arroz con gandules va para que vea el arroz con gandules sí va para que vea eso es todo por lo pronto no son arroz con gandules pero tenemos otra cosa que está así de fuerte los escándalos son todos los escándalos señoras y señor que ocurrieron durante el 2011 ya presentamos una primera parte y ahora vamos a regresar a la ciudad esperemos que el año 2012 sea mucho mejor para ellos, pobrecitos los artistas, tienen que estar enfrentando todos estos chismes, pero uno que están enfrentando cosas positivas y lindas como en la portada de hola, pues finalmente no se quieran igual, yo tengo cuatro y de verdad que uno vela por ellos y siempre está pendiente como también, tú acabas de decir que Raulito está pendiente a su sobrino y ya Jimena pendiente a su próxima ya viene Jimena, van a ser aquí en el estudio ay no, esperemos que no que show, te imaginas bueno, pero vamos para allá, para el otro lado con ustedes muchachos claro que sí compadre, Jackie, efectivamente Jimena nos está acompañando y te quiero presentar, mira a Martín Amado el rey del antes y el después todos hemos pasado por eso aquí en Despierta América es lo que te iba a decir todos atrás, nosotros, todo el equipo de Producción justo riendo ni sabíamos lo que estaba sufriendo, te lo juro mira, eso es muy feo en casi 15 años ha sido una tradición bien logrado, eres un profesional exactamente en estos años siempre compadre alguno de nosotros ha caído pero usted salió ahí como es salimos agerosos ¡Arriba los muertos de riaca! y enseguida regresamos con el pirata de la transformación que Sammy está haciendo espectaculares vamos a verlo vamos a ponernos de pie sobre todo Sammy porque estas muchachas y estas personas a quienes tú le has hecho el samizazo el día de hoy son dos mujeres extraordinarias por supuesto que sí mira, no ha pasado nada que ustedes no se merezcan claro, ustedes lo saben porque ustedes también ya que igual compadre tenemos la misma cita siempre felices y vamos a bailar señoras y señores ¡Arriba los muertos de la vida! ¡Porque hay un buen jugo!